Como ya cada día con un chico, guapo, yo empiezo y termino bien. Así que vamos a empezar con un posado maravilloso con entrevista incluida que le ha dado el futbolista Sergio Ramos a la revista Shanghai. Él protagoniza el suplemento InStyle Otoño de la revista Shanghai y sale, pues como estáis viendo, espectacular. Ha posado con la ropa La Última Moda porque a él le encanta hacer estas cosas de vez en cuando y además ha dado una entrevista muy completa en la que nos cuenta pues es de que le encantan los caballos y que ha llegado a criar algún caballo árabe en alguna ocasión. ¿Te gusta, Carmele? Muchísimo. Hasta que le gustan los relojes. Me gusta. Además, ¿sabes lo que habla? Habla de sus tatuajes. Y a mí me sorprende mucho porque lleva como más de 10 tatuajes y dice que como tiene las piernas aseguradas, porque claro, hay que pensar en el futuro. Ah, no solamente Jennifer López tiene las piernas aseguradas. Pues dice que las piernas no tiene ningún tatuaje y a mí me sorprende eso. Tiene todos de cintura para arriba. Sí, sí, todos de cintura para arriba. Por la muñeca, en un dedito, por la espalda, por los brazos. Y luego, a mí me hace gracia porque dice también en esta entrevista que no le gustan las novias muy conocidas. Que sí, que las modelos, las actrices, que son muy glamurosas, pero que él en realidad para rehacer su vida y para tener una chica a su lado así de siempre, pues que le gustan más las desconocidas. ¿Y sabes lo que dice además? ¿Qué? Que el amor que no le ha llegado a él nunca. ¿No se ha enamorado nunca? Que él ha estado con novias y que no eran la mujer de su vida, que él lo sabía. Y que cuando llegue la mujer de su vida lo reconocerá al momento. Claro, con todos. Que es tan familiar y se lleva también con su familia y con su hermana. Que claro, que de pequeño, cuando tenía 15 años, todas las novias que tenía eran las amigas de su hermana. Y que ahora, de hecho, viaja tanto con su hermana que muchas veces algunos han confundido a su hermana con su novia. Y claro, se va a cambiar. Y se va a cambiar para hacer otras amistades de su hermana. Claro. Y en resumen, lo que él quiere dejar clarísimo en esta entrevista es que los dos equipos de sus amores, que son el Madrid y el Sevilla, es lo que ocupa su corazón siempre. ¿Qué años tiene? Y su tiempo libre y su tiempo profesional. Veintipoquísimo. Ah, por Dios. La verdad que está muy fashion, se ha puesto mechas, no solo es Guti el único así que interesado por la moda en el Real Madrid. Está muy guapo, vale la pena ver esta producción de moda porque de verdad que les va a sorprender. Bueno. Y los músculos. Que tiene todo. Todo mejorado. Venga, ya que sí. Cámbiame de personaje porque ya le hemos alabado mucho a Sergio. A Ramón y se le va a subir el pavo. Se me nota un poco, ¿no? Cuando me gusta así yo no le doy más tiempo. O sea, esto también.